Adivina. Dímelo. ¡Rome! ¡Rome! Pásale por favor las tarjetas a la nueva lideresa. Se gastó el liderazgo y se lo das a... La casa de los famosos cuatro. Esto pasó después de que Maripilli ganara la suite. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, Maripilli recientemente ganó la prueba de líder y por ese motivo pasará una noche en la suite directamente con Rome. Además de los beneficios que éste otorga, como por ejemplo, el beneficio de líder es espiar un rato, también tener la inmunidad y la salvación, aunque esta última se puede arrebatar por otro participante. De esta manera, durante dos semanas consecutivas, tal y como pasó con agua, prácticamente tierra es intocable. De esta forma, veremos otra vez posiblemente la eliminación de un elemento de la habitación del agua o en este caso del fuego. Sin embargo, el día de mañana a sí mismo, veremos cómo obviamente una habitación deja de existir porque los demás equipos se van a fusionar en una sola habitación. Por ahora, aún habrá dos cuartos, pero en las semanas finales habrá solamente uno. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.